La Diputación de Málaga destinará 1,7 millones de euros a la reparación de tuberías afectadas por el incendio de Sierra Bermeja del año pasado. En concreto, se trata de actuaciones encaminadas a restablecer las canalizaciones de agua potable y al arreglo de los caminos de acceso a las captaciones que sufrieron daños por el fuego. Esta inversión se ha repartido entre los cinco municipios que se vieron afectados por este incendio, Júzcar, Jubrique, Genalguacil, Faraján y Casares. El fuego calcinó cerca de 10.000 hectáreas y afectó, además de a la masa vegetal, a las tuberías que conducen el agua potable hasta estas poblaciones, así como otro tipo de instalaciones e infraestructuras relacionadas con este suministro. Además, se llevarán a cabo otras actuaciones como la tala de árboles calcinados cuya madera se utilizará para la formación de pequeños diques que contengan la tierra contra la erosión. Gracias por ver el video.